Este 10 de mayo, Día de las Madres, obviamente que quiero felicitar a la madre más suertuda de todas, que es mi mamá, y agradecerle por todo lo que ha hecho por mí, pero también quiero felicitar a todas las mamás en general, y mención honorífica para todas aquellas mamás que han tenido una enfermedad cardiovascular, y que se han dedicado a cuidarse, a superarse, a cuidar su salud cardiovascular, y a transmitirle todos estos cuidados a sus siguientes generaciones, es decir, a todas las mamás que han transmitido hábitos saludables, que han enseñado con el ejemplo, que han dejado de tomar soda, y que han bajado de peso, que han dejado de fumar, a todas las mamás que les enseñan paz, tranquilidad, y todo lo que da reducción de estrés en la vida para que sus siguientes generaciones sean sanas. Porque tengo que recordarles que el mejor regalo que las madres nos pueden dar son hábitos saludables, es buena alimentación, es hacer ejercicio, es tener paz mental, es tener salud mental. Entonces a todas esas madres, mención honorífica, por haber cuidado a sus hijos, por cuidar a sus esposos, a sus papás, a sus diferentes tíos, hermanos, felicidades madres. De veras, mis mejores felicitaciones, que la pasen muy bien, coman rico hoy, ya después se pondrán a dieta. Nos vemos en la próxima. Gracias.